Lo que quiero decir es que a un hermano no nos recuerde nada. Que lo que pasó fue de verdad. Fíjate que creía que cuando me viera se acordaría de mi vida y recordaría todas las cosas que vivimos juntos. Como los viajes en avión, las peleas, o el beso que no seguimos. Ay, Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos. Ay, Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo. Si ella supiera que estando contigo desaparece todo lo prohibido. Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos. Provocaste un seísmo que lo pudo sentir hasta el niño inocente que aún habita a mí. El espejo no miente, me veo diferente y aunque suene injusto y cruel. No sospecha nada de que estoy contigo. De que mi universo comienza en tu pecho y termina en tu ombligo. No sospecha nada de que en el silencio vive la traición con puerta, con puerta con nuestros remordimientos. Aunque de nada me arrepiento. Ay, Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos. Ay, Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo. Jara, nunca había sentido esto por nadie. Me gusta todo de ti. No solo tú arrojo, sino tu valentía. No solo tu sinceridad a la hora de hablar, sino tu franqueza. Me gusta tu mirada. Tan directa, tan frontal, sin titubeos. Me encanta tu sonrisa. Tan limpia. Tan fresca. Sin imposturas. Si ella supiera que estando contigo desaparece todo lo prohibido. Si ella supiera que pueden amarse dos desconocidos. y por ti, yo estaría dispuesto a llegar hasta el espacio si hiciera falta. la piel que hacemos con la ropa y al abrazarte fuerte puedo volar. Dejemos que la magia nos venga a ver entrelazados a tres metros del suelo que no nos quede nada por esconder y que se entere el mundo que por ti me muero. Yo creo que si Manuel me pidiese ahora mismo que nos fuésemos juntos de aquí, yo no sería capaz de decirle que no. cuando me muero que no me . Gracias por ver el video.